Sí, en realidad para anunciar un nuevo show ya estamos acostumbrados a que por suerte los artistas locales se elijan el Centro Cultural para sus presentaciones y en este caso, en este 2015, va a ser el nuevo trabajo de Toto Hidalgo aquí en la Sala Mayor el próximo 12 de septiembre. Así que bueno, los esperamos a todos, seguramente que va a ser una buena noche como nos tienen acostumbrados los chicos. Toto, ¿cómo va a ser el espectáculo? El espectáculo, bueno, vamos a partir de la base que estamos siempre haciendo nuestro folclore, el folclore que nos gusta, que nos viene acompañando desde muy chicos es algo popular, que la gente seguramente ya lo ha escuchado, hemos hecho algunos temas nuevos que vamos a estar mostrando y algunos temitas anteriores que la gente ya conoce y por suerte ha sido de su agrado. Viajero se llama, nuevo trabajo, ¿no? Viajero es el título del nuevo disco. Bueno, de lo que es el nombre y más estuvo encargado Fernando Ventura que habla más que nada de un temita que ahora también nos estamos dedicando a componer así que estamos metiendo algunos temas propios y como habla de viaje y todo lo que ha pasado este último año que hemos viajado bastante a tocar a localidades vecinas y no tan vecinas también así que bueno, el disco más que nada se basa en lo que ha pasado este último año. Bueno, ¿cómo es el tema de las entradas y demás, Corina? Las entradas, bueno, las pueden adquirir aquí en el Centro Cultural ya están a la venta en los horarios de boletería que le recordamos a la gente, tienen una ampliación cuando hay proyección de películas en el horario vespertino la boletería también está abierta para todos los espectáculos que ofrece el Centro Cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!